En un trabajo muy importante que se ha venido realizando durante estos tres días. Como bien se sabe, al inicio del año Ocaña presentó un informe de 1.500 estudiantes que estaban por fuera del sistema. Eso permitió que se tomara una medida correctiva y se siguió una ruta importante para lo cual la Secretaría de Educación del municipio, junto con la alcaldía, iniciaron en un proceso de caracterización en donde se establecieron tres sitios para poder verificar quién eran los niños, niñas y adolescentes por fuera del sistema. De ese dato se obtuvo 411 chicos por fuera del sistema escolar que nos permitió de inmediatamente tomar la medida. Por eso hoy en una caracterización que se hizo desde la Secretaría de Educación y se revisó en el sistema de matrícula, encontramos 278 niños por fuera del sistema. Esto es lo que nos ha llevado a hacer esta visita técnica en Ocaña y también en cumplimiento de una directriz que el Ministerio de Educación Nacional nos dio a la Secretaría para poder viabilizar la planta de personal docente que se necesita. Entonces el objetivo al respecto era hacer tres actividades importantes. Una, poder ubicar estos 278 niños en las diferentes aulas sin hacinamiento, porque el hacinamiento no puede darse ya que va en contra de la calidad educativa. Pero sí quisimos hacerlo con los rectores, saber qué espacio en algunos grupos se pudiera dar ese cupo para esos niños o por el contrario, implementar un proyecto en donde se pudiera avanzar con unos maestros y abrir el grupo necesario según el sector en los que estaba. En segundo lugar, poder tomar medidas a los salones, ya que el Ministerio nos manda a tomar infraestructura. Cuál es la capacidad física que tiene un aula de clase, porque hay aulas, sobre todo las antiguas, que no caben sino 20 niños, otras 30. Entonces la verdad que queremos es que el niño y el grupo esté en un lugar amplio, en un lugar en donde le permita de verdad desarrollar su educación como tal integral. Gracias.